Si después de batallar tanto con Windows 11 y sus actualizaciones, estas serían dos grandes alternativas para deshacernos ya por completo de este sistema operativo y sus absurdos requisitos. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Estamos realmente cansados con el sistema operativo de Microsoft. Queremos dar el salto a una gran alternativa y si nos encontramos en Windows 10 o nos encontramos con Windows 11, pero queremos cambiar ya a otro sistema que más que pueda ser lo que es una distribución de Linux. En este video te marco dos alternativas a poder migrar ahí de Windows a lo que es Linux de forma completamente garantizable. Nos vamos con la primera de ellas porque Linux Lite está insistente en presentarse como ya la alternativa para Windows 11. Está ya en su versión 7.4. Es la nueva versión de la distribución de Linux de una presentación completamente ligera pero accesible para los usuarios comunes. Sabemos que a Windows 10 ya le queda pocos meses y con ello esta distribución se presenta como el soporte, como la distribución alternativa para que de esta manera lo estés utilizando al máximo y te olvides de Windows 11. Así, Linux Lite se propone como el reemplazo de un sistema operativo en el cual ha tenido, como he dicho, al principio demasiados problemas con actualizaciones, con requisitos. Poder instalar lo que es Linux Lite realmente fácil y sencillo desde su lanzamiento. Su nueva actualización sería una actualización de mantenimiento, la tercera que recibe ya la serie 7 con novedades importantes en su haber, heredadas directamente en su sistema base que sería Ubuntu 24.0.4 LTS. Pese a ello, sus developers hablan de una nueva versión menor ya que solo contiene actualizaciones LTS y correcciones de errores. Lo que más destaca de este lanzamiento incluye actualizaciones en el kernel de Linux 6.8 por defecto y 6.13 y 6.14 disponibles en los repositorios, así como actualizaciones en las aplicaciones y en el apartado visual del entorno del KFCE 4.18, de los temas de las ventanas de los iconos, los colores, puentes tipográficas. Un poco más se podría recoger del anuncio oficial donde es la clave y donde destaca que si tú quieres estar migrando de Windows 10 o que ya quieres hacerte de Windows 11, te pases a un Linux Lite que es completamente ligero, más estable. A todo esto destacarte también que entre las actualizaciones de las aplicaciones se cuenta la del navegador web predeterminado de la distribución, que sería Chrome 134, pero no todo puede ser una tremenda maravilla, porque si bien Linux Lite se rige como la alternativa para Windows, no se lleva tan bien con el arranque seguro como la hace el propio Ubuntu. Por lo que quienes se arriesguen, pues deberían estar animados a dar el salto antes de comenzar con el arranque seguro. En el mismo anuncio se indican los pasos a seguir y las fuentes de información adicional sobre cómo realizarlo. Sí, ya están las páginas de descarga disponibles y los enlaces van a estar abajo en la descripción. Las arquitecturas x86 de 64 bits, como he dicho, se lanza como una alternativa la cual destaca desde su sitio, que ya podrías estar migrando de Windows 11 o de Windows 10 para deshacerte de los productos de Microsoft. Pero no solamente ello, también otra alternativa que se enmarca como una gran posibilidad para dar el salto de Windows 10 a otro sistema que ya no fuese Microsoft sería Soaring OS 17.3. Y sí, ya está aquí esa nueva versión que está disponible para todo el público con diferentes novedades, pero quizás, quizás la más trascendente, aunque no radical, es que ya han cambiado de navegador. Ahora, se deshacen de lo que es Mozilla Firefox para ahora traerte lo que es Brake. Sí, ya se deshacen de ese navegador para dejar como predeterminado lo que es Brake. Un nuevo navegador predeterminado exige tener en consideración varios requisitos, a propósito general, con las características y fusiones que necesita lo que es el usuario, que es la privacidad, reconocible maduramente, y por eso se deshicieron de Firefox para tener lo que es ahora Brake. Y Brake ya es el nuevo navegador predeterminado. Se le merecía una oportunidad a lo que es dicho navegador que se marca demasiado con la privacidad, pero el resto de navegadores incluyen las mejoras con el soporte de aplicaciones de Windows, que obviamente tiene el soporte extendido para poder utilizar las mismas herramientas que utilizas en Windows 10 o en Windows 11, utilizarlas en esta distribución Zorin OS 17.3. Mejoras en las aplicaciones propias de la distribución con Zorin Connect, mejoras en el soporte de dispositivos táctiles, actualizaciones de sistema base y de aplicaciones. También tendré un ciclo de vida que no va a concluir sino hasta el 2027, que es un buen tiempo. Aunque este lanzamiento trae novedades a nivel de soporte de hardware, por ejemplo, la base del mismo sigue siendo de Linux Lite, que es Ubuntu 22.0.4 LTS. Y sabemos que esa trae varias novedades encima y ya está completamente disponible la edición que va dependiendo de la cual tú quieras la edición. Y ya hay varias ediciones que tú puedes estar eligiendo. Edición Core, la recomendada para la mayoría de los usuarios, la Education específica para entornos educativos, la de Zorin OS Pro, la edición de paga que ésta sí te cuesta alrededor de los, más o menos, los 46, 45 dólares, con la cual los developers pueden financiar el proyecto y que desbloquea algunas características exclusivas. Si hay una novedad más y hay que mencionarla, es el lanzamiento de un programa de afiliados para quienes quieren participar con un 10% de los beneficios de las ventas de Zorin OS Pro. Pero bueno, esto ya es propio de si tú quieres entrar ahí. Como tal, se marca como un sistema completamente ligero, estable, teniendo la compatibilidad con la mayoría de los programas que puedes estar ejecutando con Windows 10 o con Windows 11. Claramente esto ya dependerá de cada usuario si quiere estar migrando de Windows 10 o de Windows 11 a una distribución de Linux. Estas son las dos recomendaciones que se marcan por las nuevas versiones que se han lanzado para dichas distribuciones. Así es que, yo hasta aquí me despido, recuerda suscribirte al canal y déjame saber si actualmente has utilizado o estás utilizando una distro de Linux. ¿Cuál es tu favorita? Yo me despido, nos veremos hasta un futuro video. Sí, bye, bye. Master Tutos, el que manda en el canal, desde cero hasta pro, aquí hay solución. Aprende fácil con cada explicación. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew. Master Tutos, siempre así en canal, en la informática. Darga y un martirio, darga y un martirio. Master Tutos, siempre así en la.